hola hola chicas qué tal bienvenidas una vez más a mi canal mi nombre es Nayeli para los que no me conocen si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de mis vídeos y bienvenidos a cada uno de ustedes en esta ocasión pues les traigo un maquillaje bastante sencillo bastante simple en la forma de cómo se hace y este pues un poco dramático por los tonos que utilicé este es un ahumado negro con un delineado amarillo muy simple muy sencillo y muy rápido según yo entonces chicas pues acompáñenme a ver voy a continuar con mi ojo con mi otro ojo en esta ocasión si este ya avance con todo ya solamente me va a quedar este ojo y lo que es el labial este pues para que el vídeo sea más rapidito porque pues el maquillaje aunque se ve dramático pero es muy sencillo entonces este pues ya solamente voy a continuar con este ojo ya aplique el corrector y ya se lleve este ahora voy a estar utilizando esta paleta con esta sombra negra y voy a estar utilizando esta brochita que creo que es mi favorita para difuminar se aseguran que no tengan pliegues y ahora si voy a comenzar como es negro vamos a ir tratando de aplicar de poquito en poquito pues aunque me gusta hacerlo con cualquier sombra pero ya saben que especialmente con una sombra negra que es muchísimo más difícil para luego difuminar voy a poner solamente poquitito de esta sombra voy a poner solamente poquitito de esta sombra con esta brochita voy a estar aplicando esta sombra de aquí con esta brochita voy a estar aplicando esta sombra de aquí de la misma brocha o de la misma paleta voy a utilizar el mismo negro este pero no lo quise aplicar con esto porque queda como más sueltecito y no quiero que se me suelte mucho entonces lo voy a aplicar con esta brochita plana y lo voy a ir poniendo toquecito y lo voy a ir poniendo toquecito ahora este solamente como les digo es un maquillaje como muy simple pero dramático y por el negro voy a aplicar este delineador el líquido de NYX el tono amarillo un tono amarillo y este bueno yo solamente iba a hacer el delineado así como muy simple nada más este y ya pero estos delineadores tienden a secarse y a cuartearse cuando se secan pues se cuartean entonces para que quedara como un poquito hidratado o humectado por decirlo así añadí un poco de brillo para que al menos no se le mire como que mientras seca un poco el pegamento voy a estar colocando el brillo en el delineado y este voy a aplicar este vamos a funcionar Me voy a ir más por el tono negro, y este lo voy a estar aplicando aquí, voy a hacer primero delineado, pero en las pestañas, aquí en la raíz de las pestañas, no lo voy a meter. Solamente voy a sellar con la misma sombra negra, y voy a poner la sombra esta, café, con la misma brochita. Voy a poner el rímer, y pues para este sí voy a aplicar un labial, este rojo de Lash Blush, si quiero el maquillaje dramático, aunque vuelvo a repetir, es bastante sencillo o simple, pero pues es dramático por los tonos. Y pues bueno, ya solamente en el lagrimal voy a estar aplicando esta, este iluminador de aquí, o este mejor que es más clarito. Voy a estar aplicando eso con una brochita puntiaguda, a mí me gusta utilizar esta. Y así es como queda. Bastante simple, bastante sencillo, pero dramático. Y este, me gustó porque siento como que el amarillo le da un toque como al negro, como que lo resalta, como no sé. También lo personal pues me gustó. Espero que también a ustedes les guste, chicas, me apoyen con un dedito arriba, comparte mi video, suscríbete si aún no lo has hecho. Y pues, cuídate mucho, que Diosito me los bendiga, y nos vemos hasta la próxima. Bye.